Es muy espectacular, dado el mecanismo del accidente. Dificultad técnica lo dudo. Dudo que sea de los casos más complejos de nuestra actividad diaria o de nuestra actividad como unidad de reimplantes. Lo particular de este caso, aparte del mecanismo del accidente, es que se trata de una pierna, que en el 95% de las ocasiones va abocada a la amputación. En el caso de Salvador se dio una serie de circunstancias que nos llevaba a indicar el reimplante. Por un primer momento se le trasladó a unas condiciones óptimas. El paciente llegó al hospital perfectamente estable. Se le estabilizó aún más al ingresar en los servicios de urgencias y cuando nos llegó al quirófano la exploración inicial ya nos marcaba que se podría realizar la intervención sin muchas complicaciones serias esperables. Evidentemente esto es medicina y jamás podemos decir dos y dos son cuatro, pero en un caso de estos podríamos anticipar un buen resultado. La unidad de reimplantes atiende casos que se relacionan con maquinaria, por ejemplo, muchísimas veces. Obreros, gente que trabaja en panaderías, gente de la construcción que se queda atrapado en máquinas, que precisamos siempre la atención o la colaboración de los servicios del SUMA y de los bomberos. Dificultad, hombre, le mentiría si le dijese que es un caso fácil, evidentemente, pero no creo yo que esté entre los más complejos que morir.